Hola como saben Andrés, espero que estén bastante bien y bueno por este hoy lo que viene siendo un mapa de The World para Minecraft Pocketation Antes de todo quiero decirles de que si tu quieres subir este mapa en tu canal por favor deja los créditos No se cuando estés grabando y bueno este mapa fue creado por Android Faz y deja el canal en la descripción del video Ahí también di cuando estés grabando de que pues lo hizo Android Faz y que te pasen por mi canal Porque pues batalla bastante en hacer este mapa la verdad yo más o menos unas 3 semanas trabajando en este mapa Principalmente pues lo portie pero si tiene pues como les digo está bastante difícil portear un mapa porque PC todo eso batalla bastante Y bueno ya que lo portie pues tuve que hacer este mecanismo para que pues es un tipo de mecha Imagínense que pues hay un bloque donde está basado toda la lo que viene siendo los letreros Y cuando pase y se cabe la mecha la mecha en este momento está prendida Cuando se venga por acá la mecha o sea que da la vuelta está por aquel lado creo Va a dar la vuelta por acá y se va a caer esto y se van a caer todos los letreros Y se va a caer toda esta lo que viene siendo las placas estas Las cuales pues en cada isla de estas Cada pequeña porción del mapa pues va a estar un equipo el cual pues se va a tener que equipar Como pueden ver ahí una pequeña mina En el cual se van a meter y pues se van a empezar a equipar van a empezar a minar Y pues en un cierto tiempo más o menos son 15-20 minutos les calculamos Le calculé Le calculamos yo a mi primo porque también estuvo mi primo trabajando en este mapa Y pues le calculamos y pues si va a durar unos 15 minutos Principalmente lo que dura en lo que hubiese un Minecraft PC más o menos Y pues como les digo pues el mapa trabajé bastante en este maldito mapa Pero pues la verdad que si vale la pena Y pues yo solo les pido de que me regalen un like De que comenten Que me den las gracias Y pues yo próximamente les traigo otro mapa diferente para The World Señores La verdad que batallé bastante Las minas pues tienen bastantes recursos Para que pues se pasen a verlas Cuando estén jugando Y pues como les digo también Para jugar lo que voy a ir haciendo Pues con tus amigos tienes que estar Tú te metes a tu mapa Y tú le dices a tu amigo que se conecte a tu Wi-Fi Y pues ya que ya se conecta a tu Wi-Fi Que se mete al Minecraft Y le va a aparecer donde estás conectado tú Y bueno cuando se metan al mapa Pues ustedes van a aparecer ahí en el centro Y pues ustedes solo escogen la isla El mapa que ustedes deseen Y cada quien va a agarrar el mapa que deseen Si son no sé 8 personas Cada una pues agarra 2 personas aquí 2 jugadores acá 2 jugadores allá 2 jugadores acá Y pues se van a caer las de estas Y empieza el combate señores Y bueno pues espero que les guste este mapa La verdad que trabajé bastante Se lo quería regalar en especial 10 mil suscriptores Pero dije bueno ¿Por qué no dárselos de una vez? Y pues en especial 10 mil suscriptores Ahí estaré pensando que pues más regalarles Y pues principalmente Yo solo les pido de que pues dejen los créditos De que me den like Que compartan el video Y que comenten Y que me den las gracias señores Y pues muchas gracias a todos Los que están comentando en los videos La verdad que yo los apoyo muchísimo Y pues sin más Sin nada más que decir Muchas gracias por ser mi suscriptor La verdad Pocas personas dicen eso Pero la verdad Muchas gracias por estar acompañándome Siempre en todos los videos Siempre apoyándome con ese like La verdad que se aprecia bastante Y pues ya Pasando de cursilerías Pues yo me despido Espero que les haya gustado Y próximamente ya les estaré trayendo Más contenido Ya que pues ya salí De lo que voy a ir haciendo Vacaciones Y bueno pues ya les voy a poder Traer más contenido Y pues muchas gracias A todos los que me han seguido Ya somos 7 mil señores Ya llegamos a 7 mil hace poquito Y pues espero que hayan disfrutado Lo que dice el mapa Me despido con un recador Y un saludo Y pues hasta la próxima Androides ¡Suscríbete!